Gracias por continuar con nosotros y en esta edición de Escena CB24 tenemos la dicha de conversar con el director ejecutivo Rafa Álvarez y el escritor y director Zahid Orlando, ambos productores del programa Entre Cortes que ustedes ya tienen la oportunidad de ver todos los sábados a partir de las 6 de la tarde por acá su cadena centroamericana CB24. Bienvenidos. Muchas gracias por venir. A ver, cuéntenos un poco qué vamos a poder ver en esos cortometrajes, qué temas van a tratar. Bueno, yo creo que en primer lugar deberíamos dar una visión general de qué es lo que estamos haciendo porque hay un antecedente importante y prefiero pasarle un momento la palabra a Rafa que es el que tiene el know-how del... Sí, sí, es que llegamos aquí justamente porque estamos realizando nosotros todos los años el Centroamérica Short Field y ese fue el antecedente y justamente en una entrevista aquí en el canal, aquí fue donde todo comenzó, ¿verdad? Entonces, nos vio un antecedente acá que le demos, digamos, todos los cineastas y los realizadores del país le tienen que estar muy agradecidos porque fue el que tuvo la idea de, digamos, proponernos ser parte de este programa, ¿verdad? Y ahí fue donde todo empezó, una serie de negociaciones hasta que al fin logramos este espacio que es para todos los realizadores no solo de Centroamérica sino del mundo entero. ¿Y quiénes están detrás de este proyecto? ¿Ustedes dos y quiénes más? ¿Quiénes más lo conforman? Bueno, eso es una maravillosa pregunta porque, digamos, tenemos primero... voy a empezar... Tenemos a Rafa en primer lugar, Rafa Álvarez que tiene larga data como periodista y como actor. Yo he tenido oportunidad de trabajar con él del lado de la dirección y es una gran suerte que hayamos podido hacer equipo en esto. Yo no voy a hablar de mí mismo pero tenemos del otro lado, tenemos, digamos, de la parte de la producción, de la edición, tenemos a dos grupos importantes. Por un lado está Claudio Rojas que es un director de mucha experiencia, probablemente el que más experiencia tenga de todos nosotros, ha trabajado en Hollywood. Actualmente tiene a su cargo cinco o seis carreras en una universidad privada grande acá. Y tenemos a Carlos y a Loren, que lo tenemos a mí, o Felipe también. Se ha escondido. Se ha escondido ahí detrás de una cámara. Se ha escondido con Facebook Live en este momento. Que también tienen experiencia, que han estado relacionados con el equipo nuestro desde hace algunos años, con quienes hemos adelantado algunos trabajos antes. Así que tenemos un equipo, digamos, bastante coherente y con mucho conocimiento de fondo que permite establecer una perspectiva discursiva como la que andamos buscando. Porque, dicho sea de paso, este programa quiere darle valor al cortometraje como discurso audiovisual. No hay un espacio específico, de pronto regionalmente, pero habría que ver en el mundo, que le dé importancia al cortometraje como lenguaje. Lo importante, María Victoria, es que también es un equipo que ya viene trabajando desde Costa Rica a Shortfield. Entonces, ya todos sabemos, ya aquí todos saben qué es lo que tiene que hacer. Ya estamos todos en la misma frecuencia, en la misma sintonía. Es muy difícil crear equipos porque es la parte, digamos, donde nace todo, donde todo fluye. Y si no tienes un equipo equilibrado, tanto en la parte personal como en la parte profesional, es muy difícil. Y ya aquí ya todos nos conocemos, ya sabe qué es lo que tiene que hacer cada quien. Y también se nos han integrado dos personas nuevas, entonces, que muy rápidamente se adaptaron al programa. Aquí podemos ver que ese es el primer programa que sacaron. Cuéntanos un poco de qué se trata, porque este fin de semana va a volver a repetirse, entonces, para que la audiencia sepa y estén invitados para que vean el programa. Pero, vean, ese programa es genial. Ese es nuestro hijo, nuestro primer hijo, ¿verdad? Que nos costó. Pero es muy bonito porque está muy bien balanceado. Bueno, ahí entre Saeed y yo, pues, logramos hacer un... Bueno, ese soy yo, obviamente, empezando. Cualquier coincidencia es de pura casualidad. Pues ahí soy yo, ¿verdad? Entonces, bueno, este programa tiene un corto muy importante que ganó justamente el premio al mejor cortometraje de ficción en la Costa Rica, Short Field. Bueno, este programa está lleno de premios, ¿verdad? Después tiene un videoclip que ganó también el premio al mejor videoclip. Y concluimos con un animado muy simpático que ganó, se llama Piquetico, que ganó el premio Piquetico. Muy simpático el animado y ganó el premio a la mejor producción animada. Y los tres cortometrajes son costarricenses. Sí, en esta oportunidad los tres cortometrajes son costarricenses. Queríamos haber tenido como de otros países, ¿verdad? De hecho, yo creo que es importante, vamos a aprovechar ya una vez, invitar a todos los cineastas, a todos los realizadores, a todos los que tengan un material, ¿verdad? A que nos envíen, nos los envíen porque es un programa que la verdad que... Un espacio que hemos creado para que ellos, para ellos, para los productores audiovisuales, para los cineastas. Así que, de todo Centroamérica y del mundo. Entonces, aquí tienen un espacio para mostrar sus obras al mundo. Entonces, aprovechenlo porque no queremos solo mostrar el cortometraje de Costa Rica, porque de Costa Rica tenemos cualquier cantidad, montones y muy buenos. La idea es tener un espacio, digamos, para todos. ¿A qué página web o a qué correo le pueden mandar la audiencia a sus videos? Sería importante para... Claro, vea, vea. El contacto, principalmente por nuestra página de Facebook, para establecer una primera comunicación. Entre Cortes TV. Así la pueden buscar en Facebook. Y tenemos el canal de YouTube para otro contacto, que es igual, Entre Cortes TV. Y la página de Facebook es entrecortes.cb24.tv. Entonces, por ahí, tienen tres maneras de comunicarse con nosotros. Todos, al final de cuentas, entrecortes, ¿verdad? Entre corte y corte, aquí estamos. Y en esta primera temporada de Entre Cortes, ¿cuáles han sido esos cortes que más le ha llamado la atención? ¿Ustedes como productores sienten que más le ha gustado? Yo pensaría que en primer lugar, lo que hemos puesto en el primer programa, hay una intención en la producción costarricense en este momento de trabajar con muy buena visualidad, con muy buen relato visual. Entonces, digamos, desde el punto de vista técnico, Costa Rica específicamente, que es de donde hemos tomado los primeros trabajos, hay materiales que realmente se pueden mostrar con muy buen desarrollo visual. Desde otra perspectiva, desde el punto de vista, por ejemplo, dramático, todavía hay trabajo que puede ser mejorado, aunque realmente se están haciendo, digamos, se está iniciando, se está construyendo una industria a partir de eso. Hay que entender que el corto es la ventana del realizador, ¿verdad? Entonces, por eso le damos mucha importancia, independientemente de que uno no puede pensar en el corto como la antesala del largometraje, porque el corto en sí mismo es un lenguaje de un gran valor, es un lenguaje que el que... todo cineasta debería hacer un corto, debería tener un corto antes de pensar en un largometraje, porque el corto es un ejercicio de síntesis, es un ejercicio de construcción intelectual muy fino, muy refinado, también en el largometraje, pero el hecho de que uno tenga que contar un relato en muy poco tiempo, a veces en tres minutos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos pensando, digamos, en estirar un poco con, digamos, el próximo programa va a ser con un solo corto, porque a veces tenemos necesidad de mostrar el trabajo un poco más largo, tenemos toda la intención del mundo de hacer un programa de una hora, ¿verdad? Donde podamos... Tienes ideas, tienen todo para hacerlo. Sí, sí, tenemos algunas ideas muy, muy, muy ricas que queremos desarrollar más adelante, pero el cortometraje en sí mismo no es una ventana pequeña, es una gran ventana, ¿verdad? Así que queremos enfatizar mucho en la necesidad de mostrarlo, en la necesidad de que nos los hagan llegar, ¿verdad? Para que podamos tener diversidad del mundo entero, para que podamos poner sobre el mantel diferentes lenguajes, diferentes perspectivas del corto, de todas partes del mundo. No, y que el corto, María Victoria, es un formato que se adapta a múltiples plataformas, entonces, a lo mejor hay personas que no les gusta ver una hora y media de una película X, aquí te van a ver varias historias en un solo programa, entonces, es muy atractivo, muy llamativo, hay mucha empatía con la gente, estamos tratando también de tener una conducción un poco dinámica, con energía, ¿verdad? Algo diferente también que conecte mi personalidad un poco con la gente, entonces, yo creo que eso... Él no necesita que se le empuje. No, 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 yo me voy solo. Hay que postularlo. Igual ahí tengo el director, ¿verdad? Que es el que me da las pautas, me dice, eh, tranquilo, no son tan efusivos, entonces, pero es la buena química que tenemos para trabajar, ¿verdad? Ya nos entendemos, entonces, pues sí, es un espacio que yo creo que con la experiencia también que tuvimos en la gira itinerante que se hizo con el Costa Rica Chorfil, la gente, pues, ya verlo en vivo, todos estos trabajos, ¿verdad? Pues, lo asimilaban, ya que eran tirajes, pues, existe algo de una hora y media, dos horas, y era muy entretenido porque tenías documentales, tenías cortos de ficción, videoclips, animación digital, entonces, todo eso verlo en un solo programa o en un solo tiraje, era muy rico, muy entretenido, muy divertido en muchos casos, en otros, pues, ya más educativo, más didáctico, pero al final de cuentas funcionaba y nos dimos cuenta de que esto había que traerlo a la televisión, así, de simple y sencillo. De hecho, me están informando que se nos está acabando el tiempo, pero antes quiero entregarles las cámaras de C24 para que inviten a toda la audiencia a ver Entre Cortes. Bueno, efectivamente, estamos nosotros todos los sábados a las 6 de la tarde, así que la cita es 6 de la tarde los sábados con repetición los domingos a las 2 de la tarde y los martes a las 9 de la noche e invitar tanto a los realizadores de todo el mundo de donde llegue la señal de C24 para que nos sintonicen y además nos envíen los cortos. Así que, más que invitado a que nos acompañe porque además necesitamos esa retroalimentación a través de nuestra página de Facebook, entrecortes.cr. No, entrecortes.tv, hombre. Entrecortes.tv. Entrecortes.tv, estamos en la página de Facebook y cualquier correo para entrecortes solamente, ¿verdad? Así que los esperamos. Y tenemos un hashtag. Hashtag también, entrecortes.tv. Entrecortes.tv. Es importante porque todas las redes siempre cubren necesidades, ¿verdad? Muchas gracias por haber compartido esos minutos con nosotros y esta es su casa. Muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y invitamos a todos a ver Entre Cortes todos los sábados a las 6 de la tarde y se repite los domingos a las 2 de la tarde. Ya regresamos. Entre Cortes todos los sábados a las 2 de la tarde.